Fiscal, muchas gracias por acompañarnos. La gente se pregunta hoy qué va a pasar con el caso Colmenares. Usted está muy en el tema. ¿Para dónde va eso? Bueno, yo estoy como fiscal dirigiendo ese caso desde mayo del año pasado. Lo tomé cuando ya iba en una etapa procesal muy avanzada. Ya había una acusación contra las dos niñas estudiantes de la Universidad de Los Andes, Jessy Mercedes Quintero y Laura Moreno. Y a partir de ese momento, mi interés ha sido lograr que se esclarezca la verdad. Me encontré con grandes dificultades en el proceso, como fue la presencia de tres testigos que empezamos a tratar de corroborar lo que ellos decían, que es una obligación que tiene un fiscal cuando aparecen testigos. ¿La gente cree que son falsos testigos o no? Sí, la gente los ha denominado falsos testigos y realmente esa es una realidad. La fiscalía solicitó su exclusión del proceso por cuanto la misma fiscalía, yo misma compulsé las copias para que los investigaran por el delito de falso testimonio, fraude procesal porque se le engaño a la justicia y por un delito que se denomina fraude a subvenciones porque los tres estaban en el programa de protección de la fiscalía y eso significa una erogación de dinero en su manutención. Esos tres testigos se encuentran en este momento, dos de ellos ya acusados, están privados de la libertad. Jonathan Martínez y Wilmer Ayola están ya acusados y el tercer testigo que es Jesús Alberto Martínez Durán está próximo a hacerse la acusación pero en este momento está en un proceso que es un proceso difícil, largo, como es corroborar su nueva versión a efectos de poderle otorgar dentro de los marcos de la ley la posibilidad de un principio de oportunidad. ¿Qué va a pasar ahí? Porque uno piensa, mucha gente se ha atravesado ahí, hay falsos testimonios, ¿eso para dónde va? Sí. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, en la parte procesal, digamos, la etapa en que estamos en el proceso es en la audiencia preparatoria, como su nombre lo dice, es la antesala del juicio oral. Correcto. Esto significa que hay un debate amable entre las partes en contienda que son la fiscalía y la defensa, especialmente, aunque interviene el Ministerio Público y la víctima, pero es un debate bien interesante porque cada parte demuestra por qué deben excluirse las pruebas que lleva la otra persona. Bueno, ayer fue una audiencia en donde yo me veía a los periodistas, a los presentes, no entendían mucho qué era lo que pasaba porque era golpe de la fiscalía contra la defensa, la defensa contra la fiscalía, el Ministerio Público contra la defensa y la fiscalía. Es un proceso muy técnico, este sistema acusatorio es muy técnico y entonces el juez ahora, oyendo a las partes, tendrá que tomar una decisión que fijó fecha para el 14 de agosto con el fin de establecer ahora sí cuáles son las pruebas que se van a llevar a juicio y cuál es el orden de las pruebas. Eso también es toda una estrategia, el sistema acusatorio es un juego de ajedrez, yo siempre lo he dicho, una estrategia en donde hasta el orden... ¿Al estilo americano de pronto? Sí, claro, claro, eso lo heredamos, ese es nuestro sistema y el orden de intervención de los testigos es también una estrategia tanto de la fiscalía como de la defensa. Fiscal, a juicio suyo o de la fiscalía, ¿quién es el responsable de eso? Bueno, si yo ya lo supiera, ya me habría ganado el premio mayor. Pero, ¿a dónde apuntan los indicios? O sea, ¿quién puede estar detrás de eso? Lo que sí tiene claro la fiscalía, y lo he sostenido siempre con absoluta responsabilidad, es que la hipótesis de la fiscalía es el homicidio, ¿sí? ¿Quién? No se sabe todavía. Digámoslo quién, en la medida en que ya estamos en un juicio, pues hay unas personas que están acusadas, que son las dos niñas, pero para la fiscalía existen muchas otras personas que están también vinculadas. ¿Que no están ahora o sí? Que no están en este momento, y que la fiscalía está trabajando arduamente en la búsqueda y en llegar a la verdad. ¿Están en el proceso o no están? No están en el proceso. ¿Pueden estar? Pueden estar. ¿Están ahora no nombradas o sí? No, no queremos manejar esto con una información que no sea la oficial dentro del proceso. El fiscal general ha sido muy celoso de que esta etapa en la cual yo llevo el proceso no sea la anterior en la cual toda prueba, todo indicio se daba a conocer y eso causó mucho daño a la investigación. ¿Pero los indicios están claros hacia dónde apunta eso? Sí, la fiscalía tiene muy claro para dónde va. ¿Se sabe quiénes son? Todavía no. Tenemos indicios muy claros sobre eso y sobre eso estamos trabajando. Pero internamente ustedes los tienen más o menos identificados quién podrían estar. Sí, claro, la fiscalía tiene que tenerlo porque tiene que orientar toda su investigación y su esfuerzo hacia un fin y ese fin lo tenemos ya marcado. ¿Las dos chicas sí o no? Sí, claro. Ok. ¿Indicio de qué? Yo sé que... Me hace decir cosas que no. No, lo que le quiero decir es que la fiscalía no se ha quedado quieta. Ok. Es decir, que aunque el juicio va avanzando, nosotros somos conscientes que además hay otras personas y por esa razón hemos seguido en esa tarea investigativa y en esa tarea nos va a llevar a demostrarle al país quiénes son los responsables. No se sienta mal por eso, pero ¿la chica sí o no? Pues están acusadas, estamos ya a puertas de iniciar el juicio, significa que ellas tienen un vínculo con el proceso. No me digan nombres, pero ¿tercero sí está ahí? Usted debería trabajar en el CTI. Lo haría con mucho gusto, ni me hemos faltado, lo haría con mucho gusto. ¿Pero tercero sí? Son otras personas, sí, señor. ¿Con nombre no? No, no. ¿Pero están ahí? Sí, están ahí. ¿Van a ser judicializadas? Bueno, depende de cómo vaya la investigación, pues ya el país entero se enterará de qué ocurre, pero lo que quiero siempre dejar claro es que la fiscalía ha continuado, porque la gente dice, ¿qué pasó con el proceso colinares? ¿Por qué no ha salido en los medios? Porque como veníamos en una avalancha de noticias permanentes que se llama fulano, que todo aparecía en los medios y eso generó un gran daño. ¿Usted tiene el nombre de ese tercero? Lógico. Ok, no me lo diga, pero está. Sí, claro. ¿Lo van a citar? Todavía no le puedo decir eso. Lo único que le digo es eso. Estamos trabajando, continuamos, el proceso de colinares no está detenido. Ok. Es uno de los procesos más importantes. ¿Por qué? Porque generó en el país entero toda una conmoción, un interés por los resultados y hay que responder a ese interés. Lo cierto es que la persona está ahí y está esperando para que lo judicialicen. Sí. ¿Está libre? Sí, claro. ¿Lo van a judicializar? Pero todavía no le puedo dar más datos, de verdad. Perfecto, bien. Sí. Fiscal, usted tiene una especie de discusión con Sigifredo López por el tema de lo que le ha pasado a él. Él le ha acusado de que usted es jefe de un cartel de falsos positivos. ¿Qué decir ahí? Bueno, para mí ha sido una situación muy sorprendente. Sí. Y, digamos, un golpe muy duro profesional, porque escuchar esas palabras de quien ha trabajado por más de 25 años en la rama judicial no es fácil de asimilar. Un segundo. ¿Cuánto lleva usted en la fiscalía? Bueno, yo puedo decir que son dos épocas de fiscal ante la Corte. ¿Primera? La primera, me posesioné en el año 94, estando de fiscal el doctor Gustavo de Greif. ¿Recién creada la fiscalía? Exactamente. ¿Ok? ¿Segunda? Y estuve hasta el año 2001, cuando ya me fui como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y en esta segunda etapa, me posesioné en febrero del año anterior, del año pasado, y ya llevo año y unos meses con el doctor Eduardo Montealegri. O sea, esas han sido mis dos épocas de fiscal ante la Corte, sumado a procuradora, magistrada auxiliar de la Corte Suprema. Está hecho carrera. Mucha, por eso duele mucho eso. ¿A dónde quiere llegar? Bueno, mi ideal, como lo he dicho siempre, y eso no es un secreto, es llegar a ser magistrada de la Corte. Ok, eso está en camino. Bien. ¿Cómo es su relación con el fiscal general? Excelente. Es un gran señor, ¿no? Es un gran señor. Además, es muy correcto, muy recto, muy ajustado a la ley, ¿no? Lo conozco desde la universidad. Ok. Eso ya es una ganancia inmensa. Sé de su trayectoria, sé de su pensamiento, de su respeto por los fiscales, de su filosofía sobre temas tan importantes y trascendentes para el país. Y sé que la fiscalía está muy bien. Si tuviera a Sigifredo López al frente, ¿qué le diría? Yo le diría a Sigifredo López qué cambió en él, o qué fue la situación que lo hizo cambiar, que el 18 de abril rindió un testimonio ante los magistrados auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura. Y no soy fiel exacta, porque no tengo aquí el texto, pero sus palabras fueron, la doctora Marta Lucía no fue, no hizo parte de ningún complot. La doctora Marta Lucía no tiene que ver nada con el cartel de los falsos investigadores, dice él. La doctora Marta Lucía, solo sé, dice, y me consta que lo considera él como algo que, en desfavor mío, actuó en nombre del señor fiscal general en una rueda de prensa, en la cual se anunció precisamente que no sería otorgada la libertad y que en ese momento fue la decisión del habeas corpus en favor de la fiscalía, y que él consideraba que esa presentación mía de manera, como la vocera de la fiscalía, demostraba el poder que yo tenía en la institución y por lo tanto eso hacía que los demás fiscales actuaran de esa manera. Usted es una mujer con poder, pero con poder real y ajustado, ¿o no? Sí, jamás he ajustado. ¿Qué le hizo cambiar a él de parecer de que usted era, a diferencia de lo anterior, jefe de un supuesto cartel de falsos testigos? No, pues esa es la gran pregunta porque el día que se iba a llevar a cabo la audiencia en el Consejo Superior de la Judicatura, desde el día anterior se sabía que esa audiencia se iba a suspender por cuanto yo había hecho una solicitud de recusación, presenté un escrito de recusación y el trámite que establece la ley es la suspensión de toda la actuación disciplinaria. No entiendo por qué él se hace presente, fue el único, y llegó al Consejo Superior y allí pues la situación hizo que fuera entrevistado por los periodistas e hizo esa manifestación. ¿Usted sigue pensando que él es responsable de lo que pasó? No, yo creo que el país entero se enteró de cuál fue la decisión que tomó un fiscal de la delegada ante el Tribunal de Cali en favor de Sigifredo. Nunca yo firmé, nunca estuve de manera directa en esa investigación y eso hace tránsito a cosa juzgada, es una decisión que se archiva, que no puede volverse a revivir, salvo lo que establece la ley. ¿Pero usted cree que él no fue responsable o sí? Bueno, yo no me atrevería y menos en este momento cuando estoy en el ojo del huracán, cuando Sigifredo ha presentado, ha manifestado algo tan grave donde yo lo he denunciado a él penalmente por el delito de injuria y calumnia, porque me parecen palabras muy graves, y preferiría sobre ese tema no dar mi opinión, pero sencillamente establecer que ojalá de esto surja con claridad cuál ha sido mi responsabilidad, cuál ha sido mi tarea que tuve, que la tengo muy clara, jamás en la vida he buscado testigos, ni nunca los conocí, ni ese caso de Sigifredo. Es más, en estos días declaró uno de los famosos testigos falsos del caso de Sigifredo y a mí no me menciona para absolutamente nada, porque ni siquiera me conoce ni sabe cuál es mi cargo, o sea, tengo la tranquilidad que puede tener la persona que no. ¿Su conciencia está tranquila frente a ese tema? Total, absolutamente. Si lo viera ahora o él la viera, ¿qué le diría a usted? Bueno, le diría a doctor Sigifredo, yo creo que usted debería exponerle al país cuáles son las pruebas de las que usted estima soy la persona que dirige un cartel de falsos testigos en la fiscalía. ¿Usted crea conciencia, usted, que él tuvo alguna responsabilidad? La verdad, no, sí o no. ¿Usted qué cree? En el caso directamente de él, bueno, yo le hablaría con la mano en el corazón, ¿sí? Y no tendría sino otras palabras de decir que realmente me sumo a muchas personas que sé que todavía que todavía tienen algo de duda sobre cómo sucedieron las cosas. Yo estaría en posición totalmente diferente si el dictamen de voz hubiera sido conclusivo. ¿Fue o no fue concluyente ese dictamen de voz? No, en mi criterio no lo fue. ¿Cree que ahí hay una cosa que no está clara todavía? Creo que es así. Ok. ¿Duelve tranquila? Yo sí, siempre. Ok. ¿Su familia está tranquila con usted? Claro, claro que sí. ¿Cree que la justicia de Colombia está actuando en derecho frente a los temas como Sigifredo López, como el caso del grafitero? ¿Cree que está en justicia? Sí, claro. Yo lo digo en el caso del doctor Sigifredo López que se actuó en justicia porque un fiscal valoró las pruebas, hizo un análisis y de todas maneras nuestro sistema procesal permite que en caso de duda sea esta favorable al procesado. Aquí el fiscal que quedó por segunda vez, o sea, el que reemplazó al fiscal 38, realizó una serie de pruebas hoyoentes a varios testigos, tenía la prueba del FBI, es decir, él también tiene unos fundamentos probatorios serios que le permitieron tomar una decisión de preclusión. La veo muy tranquila, la veo muy serena, la veo muy segura, eso significa que usted transparentemente ha trabajado en cada tema y está segura que en justicia cada espacio ha sido transparente, usted está segura que frente al país todo lo está haciendo como lo hace siempre la fiscalía de cara al país transparente. Sí, siempre he tenido a mi cargo, ha sido pues una constante, casos muy difíciles de mucho tiempo atrás, decisiones en las cuales siempre hay personas que no comulgan con ellas, pero lo importante es que a la decisión que se arribe sea siempre con la transparencia, con los elementos probatorios, de acuerdo a la ley y yo creo que eso es lo que da la tranquilidad a un funcionario. Usted es una mujer que uno la siente de verdad, siempre tiene la verdad por delante, si alguna vez uno se equivoca, usted no se ha equivocado, pero si alguna vez hay que equivocarse uno le puede decir al país me equivoqué. Sí, claro, porque nosotros los funcionarios judiciales dependemos de una cadena para llegar a conseguir la prueba, yo le ordeno a la policía judicial que realice determinada actividad, la policía judicial me trae el informe, doctora Marta Lucía, no encontramos ese documento, doctora Marta Lucía, después de haber hecho un análisis de los costos de ese contrato no encontramos ningún excedente, es decir, lo que uno está en manos de los funcionarios, de su buena fe y muchas veces errores se cometen en esa cadena que llevan a que los fiscales podamos llegar a decisiones que son equivocadas. ¿Usted es una mujer de buena fe? Sí, total, siempre lo he sido. Ok, ¿se atreve a darme un nombre en el caso de Grafítero? No conozco a profundidad del caso, hasta hace muy poco la parte que corresponde al general Patiño llegó a la dilegada ante la corte por competencia, le correspondió a uno de los fiscales ante la corte, él está en los estudios previos para tomar decisiones, por lo tanto no soy yo la que lo tiene directamente. ¿Se atreve a darme un nombre finalmente en el caso de Colmenares? Todavía no. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la reserva que debemos tener antes de emitir alguna decisión. Muy bien, te agradezco mucho doctora Marta Lucía Zamora porque es una mujer excepcional, maravillosa, equilibrada en su tarea, muy juiciosa. Le deseamos lo mejor porque es una mujer muy en la justicia. Muchas gracias. Gracias por la invitación de verdad. Bueno, espero que se haya sentido bien. Muy bien. Muy bien.